¿Cuál es el motivo de la pruta? ¿Qué significa todo esto? Significa que está prácticamente poniendo un acerco ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? ¿Parte? 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 ¿Cuál es el título? ¿Parte? 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 ¡Gracias! Recién vamos a informarnos como experiente. No podemos nosotros decir cosas que no conocemos, compañero. ¿Pero ya es público de que esa empresa ha hecho ese servicio? ¿Ya acabó el servicio? Está bien, está bien. Por eso le digo. Solamente dos días. No la hemos conocido más. Ya. En dos días. El gerente no estuvo en tiayer. En tiayer no estuvo el gerente. ¿Usted está de acuerdo en que ahora sea la empresa la que cobre? No, en ninguna manera. Jamás en la vida nosotros hemos permitido que una empresa privada puedan estar dentro de la gestión. Eso nunca. ¿Por qué no lo hemos permitido? ¿Por qué no lo hemos conocido? No lo hemos conocido. No lo hemos conocido nosotros. No hemos tenido ningún conocimiento que haya un contrato con una empresa de esa naturaleza. Más bien, nosotros hemos venido de la RENÉ para verificar, porque usted sabe que hay un dispositivo que pasa a la RENÉ, ¿no es cierto? Entonces nosotros hemos pensado que la RENÉ se está enviando su persona a la casa. Que quizás no es así, pero la gente no es así. Dos días. Dos días. Dos días. Dos días. Dos días. Dos días.